El que no hace palma es un carnero, a ver, por eso no levanta la mano. Aquí comienza el show en vivo de la voz inconfundible del norte, el señor Víctor, Víctor Herbáz. Y para Convo López, para todo el país, lo que estamos disponibles, Víctor Herbáz. Para decirte que no te olvido, cuando no quiero más te recuerdo, aquí te espero en mi soledad, para decirte lo mucho que te quiero. Cuando te busco, tú no estás, yo vivo al cielo pensando en ti. Quiero tenerte aquí a mi lado, para decirte lo mucho que te quiero. Dice que yo te amo. No quiero tenerte aquí, aunque sea una vez más. Y arriba las palmitas, palmitas compañeras, los unicornios, con mucho cariño, ahí está. Quiero ver las palmas, todos los que estiro, los que estiro, los que estiro. Las solteras, ¿dónde están? A ver, que eso sigue, con más. Las manitos arriba, todos, todos, con las palmas arriba, todos, todos, todos. Y arriba las manitos, los que estiro, los que estiro, los que estiro, los que estiro con las palmas arriba. Esto es Víctor, Víctor Herbaz Lo cantamos todo y dice, a ver Si te vas, te vas no más Si te vas, no vuelvas más Ya vendrá otro amor hacia mis brazos Y serás quien perderá Si te vas, que te vaya bien Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de rogar Dice, te vaya bien Te vaya bien Recuerda bien Todo amor que te entregaba Olvídame Y que sea Todas las manitos arriba Y todas las manitos en el aire Todas las manitos en el aire Arriba, arriba Quiero ver las palmas La chica, el sol tirazo Los sol tiros Desde que tú no estás aquí No sé qué va a hacer de mí Voy a pedirte un gran favor Que no me niegues tu perdón Y dame, 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 dame Felicidad, que sólo tú Me puedes dar Yo sé que mucho te mentí Que todo tu amor todo te di Creo que voy a enloquecer Si no te vuelvo pronto a ver Y dame, 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 dame Felicidad, que sólo tú Me puedes dar Tú eres buen segurado Mi vida está en tus manos Demencia yo no te pido Quiero que estés siempre tu marido Olvida todo por favor Y no me guardes más rencor Si tú regresas en verdad Como dice la carpa Y dale Eso Eso Ahora sí Las palitas arriba Y arriba de las palitas Todos, todos Quiero mandar un saludo Para el barrio El Portal De parte de Barri De Raúl Lamas Feliz cumple, amigo Es su cumple Quiero ver las palitas Arriba, arriba, arriba Cumbia, mamita Apasionada por las cosas De mi jardín Lo sé Es una excusa para mirarme Perdóname Pero soy comprometido Soy prohibido, amor Si fuera libre No dudaría En darte una flor De amor Qué ganas tengo De amarte Perdóname Pero soy comprometido Soy prohibido, amor Dice Soy prohibido, amor Soy prohibido, amor Soy prohibido, amor Soy prohibido, amor Soy prohibido, para amar Impregido, amor Impregido, amor Soy prohibido, para amar Y arriba Y arriba en las manitos Para la gente de Mesa Vista Con mucho querido Y quiero mandar un saludo grande Para Farini Cuñado de Omar Shafura De parte de Ramón Seguimos Fuerte los aplausos Para la banda Fantástico Feliz comienzo de año Para todos ustedes Realmente muy contento De estar En esta gran carpa En el gran encarpado De Salta Fantástico Yonar Como siempre Vamos a continuar Creo que sí Muy contento La verdad Feliz año Para todos Ya se Ya esto tiene Olor a carnaval Vos me dan Un saludo Para el Cuñado Omar Yapura De ese De parte de Ramón Ahí está Cada beso que me das Es tomar Un vaso De agua Elada Una ráfaga Mortal Todo ha sido Es una Cachetada No escucho El grito De las mujeres Solteras El silbido La vagancia Borracha Ve Con las palmas Arriba Las palmas Los hinchas De River Las palmas Arriba Y los hinchas De boca Escúchalo Victor Erlas Le presentamos Abuelada Lo canta llorar Quieto Dice A ver Dime Por favor Dime La verdad Para que demorar Un final Que es inevitable Dímelo Mi amor Sé que hay alguien más Sé que sigues aquí Solo para no lastimarme Pero en lo que te Porque te quieras No se puede En la manera De pintar Que te quiera Como te he querido Yo Mi amor Cada beso Que me das Es tomar Un vaso De agua Alada Una lápaga Mortal De vacío Es una cachetada Cada beso Que me das Es la prueba De que ya No hay nada Lo que sentiste Por mí Amor mío Ya te perdí Ya no tienes Por qué fingir La millerita Arriba las manitos Para todos los barrios Para todas las villas de Salta Con mucho cariño Para todos ustedes La millerita Con mucho de lata Cartón y chapa Pinta sus labios Peina su pedo Rubio dorado Recién tenido Que ayer fue negro Tacos de engaño Tus casos años Los diecisiete Recién cumplidos Vuela del nido La abuela cuida Vuela tranquilo Mi dulce niño Vuela, vuela Soñando Tener un día Como todas Las dichas Tan merecidas Y esas Que en las revistas Le dan envidia Mala semilla Mala perdida Y yo Vuela, vuela Lleando Tus ambiciones Sueña Hallarle a su vida Las soluciones Encerra Las miserias De sus rincones Techo y codico Sin privaciones Las palmas Arriba ¡Hey! 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 Arriba, arriba, arriba ¡Arriba, arriba! Y sigue, 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 sigue Quiero ver las palmas Arriba, 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 arriba Todos los solteros con las palmas Arriba Y que no hace palma Es un carnero Y comienza el año Van a ver Arriba la manito ¡Vamos! ¡Dixen! ¿Vamos, ¿Vamos, Vámonos? ¡Vamos, Vámonos! ¡Vamos, Vámonos! ¡Vamos, Vámonos! ¡Vamos, Vámonos! Y que no hace palmas La distancia desesperada Vuelve mi llanto a caer Abrazando hasta mi soledad Mi vida no tiene razón Sin ella no sé a dónde voy Como si el viento adivinara De la nostalgia que me embarga Solo hay gente en este mundo Solo hay con todos tus recuerdos Me permiten tener tu amor Es más me niego olvidarte Sabes no quiero perderte Llamo mil veces, te amo Y ahora sí, las palmas arriba Los hinchas de River, ¿dónde están? La situación es difícil Aguantarlo no puedo Ya no te noto la misma Junto a mí, fuerte el coro dice Te vas Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas No es ahí No es ahí Sigue, sigue Y seguimos Tomás Fuerte los aplausos Para toda la banda El amigo Luis de Malibú dice Un saludo grande para todos los hinchas de San Antonio Como yo que están presentes también ahí Para todos los hinchas de San Antonio Para todos los hinchas del cuervo que me desenseña ahí Los hinchas del santo también Los changos de luz y fuerza Para la gente de San Antonio Al cutrello del cabezón yendo ahí Feliz cumple amigo Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Y dándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti No escucho el grito de las chicas El silbido de la vagancia borracha Los changos de Vélez ahí Los hinchas de River me tiran la bola así A ver, ¿dónde están los hinchas de River? Cinco, diez No hay más hinchas de River, che Porque me dijeron que El fantástico es de Boca, ¿será? Los hinchas de Boca, ¿dónde carajo están? Para el fondo de San Ignacio Y arriba las manitos Saluditos para la banda, ¿viste? Barrio del Carmen Arriba las manitos Y las palmitas arriba La gente de San Antonio Solís Pizarro Lo cantamos todos Lo canta el sonario, ¿dónde dice? Lo que se hace en la puerta Ven y siéntate Escúchame No pires al vacío Todo lo vivido Por alguien que no se tiene No te dejes llevar Por todo lo que viste Ni debes comprobar Que todo lo que quieren es hacer los mal ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Cinco minutos Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos Viendo a te mentir De mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que yo soy del mundo Mi amor, mi paz Esa me salva rica No te vayas, no Me pido de rodillas No me des tu adiós Las palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Esa me salva rica No te vayas, no Me pido de rodillas No me des tu adiós ¡Ven a los amigos de Vélez! Esa me salva rica No te vayas, no Me pido de rodillas No me des tu adiós Con mi mundo Y ahora sí Quiero ver las palmas de todos Y arriba, 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 arriba Los más fiesteros de la carpa personal Víctor Herbas Hoy Apareces de nuevo en mi alcoba Y mi mente parece estallar Y Entre sabanas blanca tu cuerpo Y el mío son como un volcán Como tú Nadie pudo hacerme el amor Porque tienes la piel, la mirada, el fervor Y el sabor de la seducción Como tú Nadie pudo atraparme así Y llenarme de vida Entregarse a mi juego En plena lución Tú la que me vuelves loco Eres de las mujeres La más especial La que habita en mi cabeza Y en la cama Siempre me dan más y más Tú la que me vuelves loco Eres de las mujeres La más especial La que habita en mi cabeza Y en la cama Siempre me dan más y más Tú Yo Soy el que quiere Tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor Con las palmas arriba Las palmas arriba La gente de Cerrillos El amigo Gabriel de Cerrillos Vamos Gaby Y Pela Quiero ver las palmas Y arriba, 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 arriba Vamos Cerrillos Arriba las manitos Arriba las manitos Arriba las manitos Todos, todos, todos Con las palmas arriba Todos Las palmas bien arriba Bien arriba Arriba las manitos Estoy pensándote Vamos Y ahora sí Para todos los enamorados Estoy pensándote Víctor Arriba Para el voto De San Ignacio Dice Estoy Pensándote otra vez Me pregunto ¿Cómo estás? Te llamo y dices Te extraño A ti también No soy El mismo que era ayer Te echo de menos Y no estás Estás metida En mi corazón Y estoy Como un loco Por tu amor Y hoy Mi vida Te la doy No sé Vivir sin tu amor Voy Amar tu corazón 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 ¡Arriba las manos, arriba arriba! ¡Inice! Y arriba las manos, los vistiros ¡El que no hace palma! Amiga Luna, cuéntale Los hinchas de River, ¿dónde carajo están? ¡Hey! ¡Hey! ¿Y dónde están los hinchas de Boca? ¡A ver con los deditos arriba! ¡En la nochecita junto a Río la espero! Quiero pedirle perdón Por el santo en traición Y entregarle mi pasión Con solo un beso, un beso de amor Con solo un beso, un beso de amor Con solo un beso, un beso de amor ¡Arriba las manos, toda mi gente saltando, saltando! ¡Hey! 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 ¡ yo siempre llevaré, sé que encontraré otro nuevo querer, que tenga su mirar y su forma de ser, porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos, ahora que ya no la tengo, no la olvidaré, no, no la olvidaré, jamás. Y arriba la manito, ¡sube, sube! ¿Qué pasa con las palmas? ¿Qué pasa con las palmas? Las palmas arriba, todos, 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 las chicas solteras, ¿dónde están? A ver, las chicas solteritas, la vagancia borracha, la que no se va a casar nunca. A ver, con las palmas arriba, con las palmas arriba, vamos la vagancia borracha, y esto dicen... Con el sonido de Vélez, arriba la manito, la gente borracha, y esto dicen... ¡Ven, ven, ven, Víctor Virgaz! Dicen, si se marchó con otro amor, ¡que se va! ¡que se va! ¡que se va! ¡que se va! ¡eso! Amores hay cariños, hay codijitos traicioneros, amores hay cariños, hay solos míos, ¡que se va! ¡que se va! ¡que se va! Y arriba, 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 arriba Sube la palito Víctor Irmán Vamos Vélez Vuelves Vuelves Ya saben que llegó Vuelves 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 Y arriba, salzando Hey, hey Salzando la carpa Oye, en la cadera chale, mamita Y lloro Por quererte Por amarte Y por besarte Lloro por quererte, por amarte y por ver ¡Fuerte el coro dice! Nunca, pero nunca me abandones a los hinchas de ríos Nunca, pero nunca me abandones a los hinchas de ríos Nunca, pero nunca me abandones a los hinchas de ríos ¡Fuerte el coro dice! no entiendes Dicen Eres mi amor Eres mi amor Yo soy tu amor Digan lo que digan Te amaré Te amaré Te amará Te amaré Digan lo que digan Siempre te amaré Te amaré Te amaré Digan lo que digan Te amaré Con las palmas arriba Quiero palmas Todos, todos, todos ¡Échame engaño! Y arriba las manitos Los asistinos Si mi corazón vivió lleno de amor Nunca quiso matar Si lo hizo es por amor Estoy en la prisión Fatigado de dolor Nunca te podré olvidar Ay mujer te amaba yo Dicen No hay justicia Si ella me engaño Si ella me engaño No hay justicia No hay justicia En el amor No hay piedad No hay piedad en mi dolor No hay piedad en mi dolor Si ella a mí me engaño No hay piedad en mi dolor Solo lonza de las palmas arriba Las palmas arriba Todos, todos, todos Quiero palmas El que no hace palmas allá atrás Es un carnero Por eso no levanta las manos Las manos arriba Para todos mis amigos borrachos Dicen Y levantamos los vasitos arriba Levantamos los piturros Con ustedes Lo que lo que eres Mejor Mejor Verlas Mejor Mejor Verlas Mejor Que dolor Me estás causando Con tus engalos Ay amor mio Quiero olvidarte Pero no puedo Porque te quiero Con toda el alma Por eso yo Me emborracho Por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por haberlos enamorado fuerte Me emborracho, me emborracho, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por favor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba Los borrachos las palmas arriba Me emborracho por favor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por favor, me emborracho Me emborracho por haberlos enamorado fuerte Lentamente junté tu piel y mi piel Esa boca de miel que quiero comer Es un momento de placer Abrázame, despacito, sin censura te desnudaré Y vamos del placer Apriétame y gótame Locura total hasta el amanecer Escudo, disfrutando del placer Escudo, como la primera vez Escudo, los cuerpos que se aman Los cuerpos que se aman Bien, 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 bien Y a ver, la gente es de Rixos Vamos Gabriel Vamos a Rixos Eso Vamos a Rixos Fuerte navidad Fueros, perdón, bien Vuelos, perdón Y a ver, la gente es de Rixos Vamos a Rixos Vamos a Rixos Vamos a Rixos